El programa extranjero que parece local en New York El podcast más escuchado en todas, absolutamente todas las plataformas Roncamos porque podemos El Mañanero en la radio Por La Bacana 105.7 Recibimos al señor Jansen Pujols con nuestro... En la casa Todo bien Bonetri también, buenos días Bonetri, hermano mío ¿Cuáles son sus gustos musicales? El Adio Romero Santo Ahí está Le encontré casada Ok Y la muñeca Y la muñeca Y la muñeca Y otro tema Ese tema le encontré casada Escuchen Le encontré casada ¿Y el Ramón Torres no le gusta? Me encanta El Poeta El Poeta Es duro Que ve más romo que el licor Tira Es un alambique A las dos manos Ramón Torres es duro en eso Esas piezas no salen así Es bueno Es verdad no salen ¿Qué tenemos? Pero denme un segundito Si son 15 mil Pero si son 15 mil Yo me iba ahí con mala fe ¿Quién canta? Por mala fe Hoy es viernes Es que ya como él no tira Ya él no tira ¿Usted estaba anoche? ¿Estaba dónde? ¿Usted vino de donde? ¿Usted tiene un continuo? ¿Usted cree que con todo el trabajo? ¿Usted cree que es fácil? No le pregunto No, no, no Para nada No, no, no Eso ya no hay forma Es un señor mayor Ya no Ey, boli ¿Entiendes qué? ¿Usted sube una foto Una foto en una piscina Con una vaina? ¿Qué pasó ahí? ¿Y dónde que tú quieres llegar? ¿De los sentados? ¿Eso era Bruno? ¿Quieres dañar ese también? ¿Eso era él? ¿Y el litro que estaba al lado? ¿A dónde? A eso ande yo duermo allí Sí, pero por eso El litro que estaba al lado ¿Era Bruno que estaba viviendo? Sí, era Bruno Ya pasó, boli Ya pasó Miren, señores Cuente todo Antes de venir con lo que pasó ayer en el báquetbol En los dos baloncetos Sí En los dos baloncetos Yo quiero una reflexión a los peloteros RICOS Que ya Bueno, ya con RICOS A los que son RICOS ¿Cómo puede ser? RICOS pero no FINOS Exacto Porque eso no es FINOS Eso no es FINOS Albert Pujol Ay, Dios mío Una leyenda Escúchese Ya está le encargando No está bien No, no habla Está le encargando a ese muchacho Señor Después que usted se gana 300 millones de dólares Bien ¿A qué diablo usted es empleado de Anaheim? Por 10 años ¿Cómo así? Él firmó un contacto con Anaheim Hace empleado Empleado, maestro No, porque eso es antes de Ego Letría Sí, pero maestro, empleado Él lo firmó antes de Sí, pero empleado Asesor, asesor No, maestro Yo estoy detrás de un millón o dos millones de pesos Para estar tranquilo Sí ¿Cómo es que tú estás tranquilo? Sí, porque yo pongo una academia que tengo pendiente Ahí tú lo sabes Ok, ok Y yo ¿Pero cómo así? ¿Voy le usted no le ha buscado eso? No ¿Quién me ha buscado dos millones? Pues ve acá Pues ve acá A busarme uno Y para qué le va a dar 500 mil Al paso Pero ni con la sentencia de un juez doyodo Claro A ver, pese el dinero Albert Pujol Es empleado de Anaheim Oye, ¿a quién? De Anaheim El asesor, asesor Es su empleado A nadie le dan un millón de dólares de gratis A nadie Bueno, Letría, una pregunta Sí Una pregunta Después que usted terminó de jugar A gozar su vida y su dinero Sí, pero es una forma de estar involucrado No, maestro Sí, sí, sí Ahí se van a pasar grandes risores Grandes hoteles No Pero mire Pedro Martínez Manolo A gozar Gató 10 mil dólares Pedro Martínez es asesor de Boston Otro empleado Exacto Empleado ¿Pero qué es lo que tú quieres que la gente haga? Que se jubile en su casa Que Manolo gastó cuánto Que disfrute su dinero Dale riguena al cassette Que Manolo gastó cuánto 10 mil pesos Ah, bueno Ahora sí Señor Los jugadores de grande Pedro Martínez Es parte de En un play Pero es parte de No, no Yo no lo veo mal Boletín, lo que pasa es que No, no No es el dinero No es de deporte que vamos a hablar Porque es que Ya está chachara Vamos a deporte, señor Te digo, Boletín Alves Pujol Alves Pujol Lo hizo No, hombre 300 millones de dólares Pero escúchame Pero escúchame No, no, no Esos peloteros duran La vida entera Ligada al baseball Porque comienzan a jugar a los 7, 8 años Y terminan a los 40, 41 Que todavía es un hombre joven Es muy difícil Ellos aportan Boletín Ellos aportan No, porque es un vínculo Porque es lo que han hecho la vida entera Es que es lo único que Más o menos Qué maldito No sé Pedro lo hace David lo hace Muchísimo Están involucrados en eso Claro Esa cosa es su vida Es lo que no es coach Es lo que no es coach Pero asesor Sí, pero no mal Pero David trabaja con cadenas De deporte Y también De la gerencia de Boston Claro Los dos Asesores especiales A David le dan 125 mil dólares Porque él Es un millón de dólares Él va a estar trabajando con Anaheim Haciendo horario Haciendo horario David era bien David era bien con Fox Y con esa gente Yo no lo hago mal eso Pujol se lo debía a Anaheim Anaheim aguantó mucho Pujol Señores Un momentico No nos engañemos Un segundito No nos engañemos No nos engañemos Tu estadía en Anaheim No fue buena Un momentito ¿Quién está discutiendo eso? Nadie me está discutiendo Nadie Y no fue mala No vaya a creer que fue mala La estadía de Pujol Yo creo que él ensaya aquí Cómo le gustaría hablar en su casa Exacto Tú me recuerdas un radio Que había en mi casa Él prende solo Tú me recuerdas un radio Que había en mi casa Él se le subió el volumen solo Qué bien lució nuestra selección Sí, lució bien ¿Por qué? Porque Panamá fue La selección de baloncesto Sí, de baloncesto Exacto Porque Panamá fue Fue Un buen contendor Los tres cuartos Los tres primeros cuartos Panamá estuvo muy bien Estaba pegado el juego No estaba por uno Por uno Y el medio tiempo Terminó por dos A favor de ellos Sí Es decir que El último cuarto Cayen los tiros de tres Qué bien ha estado Lírico en la casa 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 De Panamá se parece Sí Se parece al varado Maestro Pero ganamos 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? No te trae 67 Demasiado Ángel Delgado dejando saber De que está hecho Que eso es lo que la gente espera No es menos de ahí Dian Montero 17 puntos Tres rebotes Tres asistencias Dian Lluís 14 y 10 Gerardo Suero 12 tantos Servi Solano 10 puntos Lo bueno de eso fue Dejar a Panamá En 67 Y 23-0 El último cuarto Hablando de baloncesto Gracias a mi amigo Carlos Soriano Que nos envió Unos Aros Mayas Pelotas Una güera Ahí cuando te vayas Te lo lleves Para que lleve Perrero Una parte Y yo llevo otra parte Palomina Así que Y para los praditos no Coño si hay que mandar A los praditos No puede ser los praditos No puede ser los praditos Nahguero te quedaste tú El que no se puede quedar Santo Domingo es esto No puede ser No puede ser A los praditos va Va a tener ese detalle ¿Verdad? Como el trino No, no, no Nahguero se quedó Se quedó Herrera En esta vuelta Se quedó Herrera Gracias a nuestros amigos De TGM Míralo ahí Tus mejores momentos Serán con TGM Eres condicionados TGM Eficiencia Calidad 8 y 3 El récord de la selección Pero hay que ganar el domingo Maestro No se lleve de eso Estamos clasificados Porque es que México Por el trino Ahí hay un lío Sí, sí Ahí hay una madera Mira quién Nosotros tenemos más porcentaje Que México México, Brasil Y Brasil Valentina No, no No, no Argentina nos mata El juego de nosotros Ayer Vamos a ver Hay unas combinaciones Que tienen que darse Yo no me atrevo todavía Yo en lo personal A decir Yo sí maestro Yo creo que hay que ganar O hay que Tienen que hay que Porque va a jugar otra gente Los demás se enfrentan Obviamente Sí, claro Y hay que ver Una combinación México tiene 7 y 4 Y las 7 y 4 Yo vi dos panoramas complicados Ahí entre Que si gana uno Que si gana el otro Vi a cancha entera Vi al otro Entonces Es irte por lo seguro Y también maestro Detacar que Independientemente De los resultados Tenemos que dar Una buena batalla Contra Argentina Porque eso envía un mensaje Claro Fíjense que no es lo mismo Exacto Y es Argentina el juego Si no me equivoco Es súper complejo Por eso yo decía ayer Que cualquier equipo Que le ponga Para Argentina Sí, para Argentina Y su centro No me recuerdo el nombre Pero se tienen que ir hoy Se vuelve el Evo Increíble de Argentina No tiene un solo pelotelo En grande liga Argentina Y futbolista No puede que tener esto No, pero espérate Futbolista Nos tenemos No, pero el fútbol Cada país carece de algo No, pero no tiene un solo En grande liga No, es que ellos no tienen O tienen en grande liga Un pelotero No tienen el dato Es un buen dato No tienen un pelotero En grande liga Nos tienen Argentino ¿Y qué hacemos? Exacto ¿Qué hacemos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué vemos ahí? Eso es el panorama El tablero Contra las cosas Canadá pelea El de Argentina Ahí está Dominicana Venezuela 8 y 3 Y Argentina 8 y 3 Venezuela está por arriba En nosotros No, estamos empatados Pero tenemos mejor El porcentaje que ellos Ellos no ganaron A nosotros Pero hemos sacado Mejor diferencial Pero el otro grupo Mira ahí, maestro Puerto Rico 7 y 4 Y México 7 y 4 Que se prepare Estados Unidos Que nosotros ahí podemos clasificar con ellos Por el porcentaje que tenemos ¿Entiendes? Pero vamos a ganar Vamos a su play del domingo Que preparen Estados Unidos Cuando se enfrenten a nosotros En la NBA Ayer Boston le ganó a Indiana Pacers 142 por 138 108 para Orlando 106 para Detroit Pistons 115 para Denver 109 para Cleveland Jokic Triple doble 24, 18 y 13 El 22 triple doble Dios mío 22 triple doble La temporada Que locura Ese tipo es Ahora mismo El mejor jugador de la NBA Por mucho Sí, sí Jokic No, no, no Sí, maestro El rey Va por su tercero Más valioso ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Para mí es Giannis Antetokunta No, pero No, pero lo dijo Es para usted Es para usted Pero ese muchacho Es ¿Por qué defiende? Exacto En los comentarios A mí nadie hace De los últimos 16 juegos Ha metido 13 triple doble Ay Y estábolo mediano 3 triple doble Ese tipo Me tiré una foto con él Muy decente ¿Quién? Muy decente ¿Quién? Nicola Sufre de Sinocitis Tiene más visión Que llene una cancha Sinocitis Más visión que llene Lo que pasa es que Giannis Claro Es un cerebro Exactamente Un poquito Un poquito Pero la inteligencia De ese tipo De ese tipo Hermano Pero yo me quedo con Giannis 110 para Filadelfia 105 para Memphis Otra derrota para Memphis Toronto 115 New Orleans 110 142 para Dallas Con 28 puntos De Lucas 116 para Los Spurs A San Antonio Este Quinteto Sacando a Boles Le ganamos Igual A San Antonio Sí Una golpeada Sí, sí Con José Con José Saliendo de la banca Eso sí es verdad No le ganó a nadie 120 para Utah 119 para Oklahoma City Thunder En tiempo extra Los Lakers 124-111 a Golden State Le dieron un paseo ayer Golden State se pegaba de 3 de 1 Pero volvían otra vez Y más de 11 jugadores Con más de 10 puntos Los Lakers Y Anthony Davis ayer Atención Damián Que yo iba acabando con Anthony Davis Ayer en New Jersey Que dio pela Anthony Davis ayer Con nada más y nada menos que Pues 12 puntos 12 rebotes Él tuvo una asistencia Pero también tuvo dos tapones Es que es difícil pasar a ese hombre por encima Y tirarle de cerca Jugando centro 25 para Beasley Lebrón 13 puntos 9 rebotes 8 asistencias Aunque tiró de 25 Pero como quiere el hombre sigue Sigue sumando y aportando Y la cooperativa De los Lakers La cooperativa 11 jugadores más de 10 puntos La cooperativa Dígale de Boston Dígale de Boston ahí Para decirle algo Ya yo lo dije 148 Ah Chris Duarte 16 minutos Metió 7 puntos Metió 7 puntos Y Horford metió 7 también Sí Y ganó Boston Ganó Boston Ganó Boston Hermano mío Carlos Mira que está aquí Mira Carlos Qué rápido pasa el tiempo Ya pasan 4 años No Creí Ya pasan 4 años Yo te dije que el fútbol se juega en la gente Dígame Clasificamos el mundial Pero es que es esto Ahora el que viene el fumenil El mundial fumenil viene No se deje provocar Que los de ellos deje provocar A mí ya te siguen jugando Eh no Vamos a hablar de la Champions Ah Se puede hablar de fútbol Aquí en la Fútbol qué Fútbol soccer Fútbol soccer Ese se juega Por Bolívar Andrés Ese sí ¿Póngula 1 o no? Sí Oye dígame Yo necesito que tú te mantengas los 4 años viniendo 4 Para yo poder hablar con mi hijo ¿Puedo hablar con tu hijo? Sí Porque el muchacho está muy enfocado en su vaina Y cuando comience la boleta a la venta del fútbol Del mundial Yo necesito por lo menos Por lo menos comprar ¿Para uno? Me tiene loco el muchacho Loco me tiene El próximo El próximo de cerca en Estados Unidos Sí No, pero él me lo dijo Estados Unidos, Canadá y México Él me lo dijo El de Lenín Alvarado no come cuentos con ese fútbol No Ese tipo está viendo todos los jueces Todo, todo, todo Me tiene loco O sea que por favor Sí, eso está muy bien Me encanta Estoy aprendiendo mucho con él Bolívar Andrés De una reunión importante Porque está en una cancha de fútbol Una cancha de fútbol Bueno, te lo sabes Tú eres un padre tolerante Se quemó febre Lo dejé que se queme No importa Porque mire Es que es una reunión importante No sé amor No sé amor Tenía una reunión importante Pero nada En la Champions No fue, está caliente Es un problema de él, no es mío La Champions Esta semana se acabaron las idas De los octavos de final En el primer partido El PSG y el Bayern Múnich Un partidazo En el que el Bayern El Bayern le pasó por arriba 1 a 0 al PSG En el Milan le pasó al Tottenham Benfica El Club Brujas El Chelsea y Dortmund Un partidazo Ambos equipos jugaron De manera extraordinaria El Dortmund Bueno, 1 a 0 ¿Quién le va a discutir a él eso? La Champions En verdad la Champions Es el mejor torneo De clubes Son mis favoritos El Real Madrid Un saludo Del amigo aquí Un saludo al Barcelona Que perdió en la Sí, perdimos ayer Un saludo Mi hijo de Barcelona No es por nada El Real Madrid le pasó por arriba Al Liverpool 5 a 2 Él venía El Liverpool se puso arriba 2 a 0 Fue un partido muy malo Para ambos porteros Kivu culto El mejor portero del mundo Hizo El mejor Kivu Sí, el mejor portero del mundo Todavía no es Kivu culto ¿De quién es ese? ¿Cómo es? ¿De quién es ese jugador? De Real Madrid De Real Madrid ¿Y en la selección? De Bélgica Él es belga Él es belga De Bélgica No tuvo un muy buen mundial Pero es el mejor portero ¿Por qué te pregunté? Porque yo lo vi muy flojo en el mundial Bélgica completa tuvo muy flojo en el mundial Tenía problemas muy... A propósito de los resultados De fútbol sí Entran muchas llamadas Déjame tirar Los teléfonos Lukaku ¿No sabías? Lukaku Eden Hazard Yo tampoco Son enfermos en el fútbol Aquí sí ¿Están dando llamadas? Sí No, suena raro Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora Mi pregunta es en cuanto al PSG Por los resultados ¿Tú no crees que a veces la presión De la expectativa le afecta a ellos mismos? Porque la gente entiende que ellos tienen que ganar Pero no ganan La gente entiende que el PSG tiene que bajar todos los juegos Lo que pasa es que el PSG tiene ahora mismo Los tres nombres más grandes en la delantera Que son Neymar, Messi y Mbappé Y pierden un a cero Increíble Sí, perdieron un a cero Lo que pasó en ese partido Ese partido El PSG no pudo concretarse en el campo El Bayern El Bayern fue muy bueno Pudo Si es Bayern es bueno El Bayern No, y hay un dicho que dice El fútbol se juega 11 contra 11 Lo crean los ingleses Pero juegan los alemanes Siempre ganan los alemanes El Bayern es un equipazo Y siempre va a ser un equipazo Pero Mbappé no pudo jugar ese partido Vino a jugar fue en los últimos minutos Porque venía de una lesión Messi también venía de una lesión Y forzó para jugar ese partido El que estaba mejor en el animal en ese momento Pero la defensa del PSG No jugó su mejor partido ni en el medio campo Y Mbappé también venía de una lesión ¿Cómo le dio Mbappé después de cambio de novia? Dale Qué bueno Oye, ya se está fino, fino hoy Fino Oye, está fino Está show del mediodía Show del mediodía Mira, Boletri No me haga eso Boletri ¿Cómo tú vas por un pelotero a chocharse en su casa? O sea, que use su conocimiento La gente se jalta de los risos y los viajes Hay que estar entretenido en algo Y ese millón no cae mal Yo no me jalo Pujol lo hay cuatro veces Pujol te lo va a ver ahora en el entrenamiento Lo ve en el opening day Y por teléfono y por correo Tú me has visto en Venezuela A mí yo quizá estoy todo de Venezuela Aparte Aparte de eso Pujol tiene una novia presidencial Que tiene que Que eso de gasto, papá Oye Hello Oye, ahora Se fue ahí, sigue Sigue, mi hermano Bien, entonces El PSG Lo que pasa con el PSG Es que el PSG Desde que llegó Messi Al PSG Se le ha puesto el lustre Que tiene que ganar al Champions Sí o sí El año pasado fue un fraude Al que dan octavo de final Contra el Real Madrid Que se le salió campeón Un fracaso Este temporada Se espera Que sean campeones Porque han hecho Una contratación muy buena Pero Muchos Varios jugadores del equipo Se han molestado Porque dejaron y a Di María Dejaron y a Paredes Dejaron y a Drassler Trajeron nuevos jugadores Pero esos jugadores No han sido Tan buenos Como fueron los antiguos Esos jugadores Que dejó hoy el PSG Hello Equipo Meñanero Buen día Buen día Buen día Ese segmento de fútbol Debería andar Un abrazo Al hijo de Guillo Donde quiera que esté Dígalo Boli Importante señalar Que está goleado En Madrid En Champions En el estadio Del Liverpool Nunca Nunca al Liverpool Le haría un estadio Cinco goles En Champions Y debería andar Ese segmento de fútbol Diario Para nosotros Los amantes del fútbol Y para mi hijo Que está en sintonía Sí es cierto El Liverpool nunca había Conseguido cinco goles El Liverpool nunca había Conseguido cinco goles En su casa En la Liga de Europa Manchester 2 Barcelona 1 Porque se están haciendo Los locos En la UEFA Europa League Ayer En la UEFA Europa League Ayer El Barcelona En Europa se jugaban Tres competiciones La Champions League Que era la más importante La UEFA Europa League Que es la segunda Y ahora el año pasado Se unió La Conference League En la UEFA Europa League Se jugaba ayer El partido más importante De la jornada Que era la vuelta De los 16avos de final Entre el Barcelona Y el Manchester United El Barcelona se puso Adelante 1 a 0 Por gol de Lewandowski Por penal Pero en el segundo tiempo Es el jugador favorito De mi hijo Lewandowski Lewandowski ¿De dónde juega? Él juega en el Barcelona Y es por la razón Por eso es el mejor jugador De él actualmente Pero no hizo sufrir mucho Cuando jugaba en el Bayern No marcó muchos goles El Barcelona en el segundo tiempo No pudo jugar No pudo jugar Como quería jugar Le faltaban jugadores Como Pedri Y Gaby En el medio campo Que son los dos jugadores Muy importantes Que tienen en el medio campo Entonces El Manchester United Nos pasó 2 a 1 Nos descalificó Nosotros ahora mismo Solamente tenemos La Liga y la Copa Estamos 8 puntos Por encima del Real Madrid En primer lugar Eso sí En la Liga Italiana El Nápoles Tiene 15 puntos Por encima del Intel De Milán El Nápoles Tiene 32 años Que no gana Una Liga Desde el 90 Con El nuevo escogido Con Maradona Más o menos Con Maradona En la Bundesliga En Alemania Para sorpresa El Bayern No está Como en campañas anteriores Está empate 43 a 43 Junto con el Dortmund Para antiguas ocasiones Ya para esta ocasión Ya el Bayern Tenía casi 15 puntos 20 puntos De diferencia De su segundo lugar Y en la Liga Premier El Arsenal Mi equipo De la Liga Inglesa Está dos puntos Por encima del Manchester City Pero con un partido Menos Que de ganarlo Se pondría sin Tú vas para el proyecto ¿Para cuál? Proyecto Sí Estamos conformando Un spin-off Estamos conformando Júgame el logo ahí Pero ahí Tenemos que mandar Boletiría A reportar a Estados Unidos Y no nos va Hermano Pero si no hay cita A usted le ha dado Que no hay cita Hay que buscarle uno Pero díganselo a los gringos Hay gente que viene Dándole visa Ahora yo De hoy para mañana Me lo manda No, no, no A mí nos da con cuento Bueno Mañanero Sports Un spin-off Del Mañanero Próximamente El emporio sigue creciendo Que sepa El grupo Palera Atención Nada de eso ¿Qué pasa? Sí, claro Tiene que venir Claro, claro Claro, claro Palera Sports Vamos a ponerlo Valera Valera El grupo Palera Es un emporio Ah, bueno Pero siempre el sustento Va a ser las radios Las radios Y la cosita El grupo Valera Para hablar El problema del Barcelona ¿Qué pasó? Con lo de los árbitros El problema con el Barcelona Viene En la temporada 2016 En el 2018 Por el Barcelona Lo que hacía el Barcelona No es ilegal Ahora no es ético Lo que hizo El problema está En que ellos No, no se ha demostrado Que no es ilegal No, no, no Lo que ellos hicieron fue Que ellos Contrataron Una empresa Para que le hiciera reportes Sobre árbitros Que muchos equipos lo hacen Pero el Real Madrid Tiene su árbitro Tiene un árbitro En su nómina Que hace esos reportes Esos reportes son De que por ejemplo A mí me toca jugar Contra El Celta Sí Me toca contra El árbitro Va a ser Jansen Ellos me dan Un informe De como Jansen Mira, a Jansen No le gusta Que le hablen mucho No le gusta Que cate tiempo No le gusta Un chivato No, no un chivato Ellos lo contrataron Para eso Porque lo contrataron En el 2001 El problema está En la temporada 2016 A la 2019 Que el dueño De la empresa Uno de los dueños Era el vicepresidente De la asociación De árbitros Entonces Ahí es que se está viendo Si el Barcelona Información privilegiada Ah Como el COAS de banca Si el pulsió Para que el Barcelona Lo ayudaran Pero Todas las muestras De la que no En la temporada En que el Barcelona Más pagó Fue en la 2016 Que pagó 500 y pico De miles de euros Si tú Son 20 árbitros Que hay en la liga Para tu comprar Tú debes comprar Los 4 árbitros Tú no puedes comprar uno Y nada más son 20 Que son el central Eso da que Cada árbitro En el año Nada más va a ganar 23 mil euros Un árbitro gana Mínimo 150 mil euros Si no llega A competición en Europa Que puede llegar A 300 mil euros Yo No me voy a resigar A perder Esa cantidad de dinero Y defraudarme Porque si yo juego En Europa Si árbitro Se lesione Puede llegar A 300 500 Gracias Yo por último Tengo un dato que dar Para el cierre Yo mandé un chivato Hace como 6 días Un mampiolo mío Una fuente Una fuente Un chivato Déjame tranquilo Qué fuerte No me controles A Eduard López Que lo firmó Los Águilas Eduard López Que pichó En Venezuela Y estuvo 2 y 0 072 Yo lo mandé a él A las 4 de la mañana Lo mandé Déjalo dormir Ese a Eduard No le falta una D No Tú siempre está inventando Disparate Sí Porque deja Entonces Yo le mandé A recogido Ese dato Que lo firmaran Y no me hicieron caso ¿Quién lo firmó? Las Águilas Por 100 mil pesos No lo firmó No lo firmó Oye Por hoy a quien firman ellos A Iván Nova Que se tiene En los últimos 3 años Espérate Mira Mira Un lanzador De los Yankees No 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 Iván Nova No 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 Ese no es ¿Quién es Iván Nova? Es una super estrella No 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 Y pichó con los Yankees Ese loco Que tú tienes Que controla Los bolis También a ti Te mandó El recogido No pega una Señor Eduardo López Si él no está En su mejor comento ¿Para qué lo contratan? Exacto Eduardo López Bolíder ya de Galván Es de Galván Oye Es de Galván Es de Galván De Galván Un hermano De ya Miren Antes de finalizar Tú no has vuelto A nada Ni va Tengo mucho Ni va Yo espero ir Ustedes saben Que no hemos hecho eco Del gran problema Que están teniendo Los deportes ahora Con la inclusión Con la permisividad De los transgéneros Eh José Antonio Si tiene el video Por ahí Suéltalo Para que veamos algo Chequen ese video Por favor Chequen el video Déjalo correr Le van a cerrar Tu aboli No Hemos estado hablando Hace mucho De la permisividad Esa persona Que usted ve ahí Está Está En la liga De UFC Y lógico Que tiene que quedar invicta No ¿Por qué? Porque pelea contra mujeres Y es un hombre Un Andrés Gigante Es un hombre Es un Andrés Gigante Entonces por más que quiera Sentirse Eh Mujer Cuando golpea Golpea a un hombre Hay una diferencia de fuerza Sin embargo La liga de la UFC Se lo está permitiendo Un abuso Entonces donde quiera Que está sucediendo esto Los transgéneros Un abuso Porque ellos no quieren Una competición Para transgéneros No, no Ellos quieren una competición Donde ellos sean mujeres Y competir contra mujeres Adelante maestro Van a cerrar Valera Mainstream Mainstream Lo que pasa es que yo creo que No van a cerrar ante tiempo Bueno, dale Son mujeres adaptadas Adaptadas no pueden ser Tienen que ser originales Están esperando Su flanela Su jersey Es que esa Esa no es hombre Una brasileña Que es mujer Mujer No, Boli No, Boli Boli, mujer, dato No, no No, no No, espérate No, espérate Este de mujeres sabe Ey, ey, ey ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién mencioné yo? No, pero que tú dices este No, pero así Porque este sabe de mujeres Si este te dice ¿Eh? El que más sabe de mujeres De aquí A quien esté esperando La chaqueta del clásico Del equipo dominicano Manténgase hoy Con los pies ahí Manténgase en aleja Para comprarla Manténgase hoy Para comprarla El dato Porque hay gente Que hay gente Volta loco por eso Todo indica que ya Hoy Ahí por el mediodía Por ahí Va a estar a la venta En suelo Gracias Angurria Ya saben Ya saben Angurria, gracias Por lo que no se que Angurria Muy duro Mira Estoy buscando el dato Porque esa 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 Se llama Gaby García Es mujer Tengan cuidado Gaby La descubrieron Tengan cuidado Espérate Espérate Este sabe de mujeres Este el que más sabe de mujeres No diga eso Pero quien yo he dicho Señor Vámonos 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 Se va a dar un libro aquí Terminete